Cinco veces te han impuesto de cargos. Y cinco veces has comprado tu libertad para salir a la calle y seguir violando, niñitos. ¿Qué le debo, padre? ¿Qué le debo? Está alguno de los representantes de los muchachos. Usted sabe que los muchachos hablan mucha tontería y no se les puede estar creyendo todo lo que dicen. Sí, a menos que se trate de Santiago, mi amor. ¿Sabes? Ese niño es de oro. De oro, un faro de firmeza.